Música América Latina y el Caribe es una de las regiones con mayores condiciones de vulnerabilidad ante los impactos adversos de la variabilidad y el cambio climático, así como de fenómenos extremos de origen climático, desastres naturales relacionados o detonados por el clima, incluidos huracanes, inundaciones, incendios forestales, deslizamientos y sequías, han causado pérdidas y daños generalizados a las comunidades, infraestructura, la biodiversidad y a los sistemas productivos, incluidos los medios de subsistencia de millones de habitantes de nuestra región. Sin embargo, los impactos climáticos no son iguales ni se distribuyen uniformemente y suelen tener efectos desproporcionados en las comunidades históricamente marginadas o desatendidas. Además, en la región cobra particular importancia el comportamiento errático de lluvias durante los fenómenos del Niño y la Niña, con sequías cada vez más prolongadas que afectan la disponibilidad de agua para el consumo, la irrigación y energía hidroeléctrica. En el camino de convertir a América Latina y el Caribe en una región solución, se requiere consolidar una agenda de acción climática compatible y mutuamente reforzante con la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, con una perspectiva de inversión en la resiliencia de los ecosistemas, que son esenciales para múltiples dimensiones de la agenda de adaptación climática, como la seguridad hídrica y la seguridad alimentaria, y para la reducción de desastres, el control de erosión, regulación hídrica y protección costera, entre otros. Asimismo, se hace indispensable el trabajo para identificar oportunidades para la financiación e implementación de la adaptación, la gestión de riesgos y resiliencia en América Latina y el Caribe. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.